Juan Carlos Villarte Camargo, personal municipal de Tame, se dan capturas por el tema de violencia sexual en el municipio de Tame. Doctor, buenas tardes. Muy buenas tardes. Efectivamente nosotros debemos decir como Ministerio Público y quizás en nombre también del trabajo que ha hecho la justicia ordinaria en nuestro municipio que se han tenido unos resultados muy contundentes en el tema de delitos sexuales. El municipio, desafortunadamente desde hace años lo venimos denunciando, tiene una situación muy crítica con todo el tema de desprotección de nuestros niños, niñas y adolescentes por actos sexuales violentos y por violencia sexual también con menores de 14 años. Esto nos llevó desde el inicio del año a crear un plan metodológico y una línea estratégica de protección a la niñez tameña. Al corte de hoy podemos decir que están vinculados a un proceso judicial un aproximado de 20 personas. En los últimos 15 días se han dado cuatro capturas importantes de personas que van a tener que responder ante la justicia órdenes de captura que ni tenían vigentes a efectos de demostrar si es el caso por parte de la fiscalía dentro de una teoría del caso la culpabilidad de ellos o en caso de ellos mismos su inocencia. Debemos mencionar que esta situación lo que más nos preocupa es que seguimos notando una situación de casos aberrantes, ya es un tema enfermizo que tenemos en nuestro municipio con la situación que están viviendo nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esto no es para generar pánico en el municipio, esto es para presentar la realidad que tenemos. 20 personas que en este momento estén capturadas por violencia sexual en un año, la situación debe iniciar a dejarnos interpretaciones, análisis y al mismo tiempo que la justicia sigue trabajando para hacer efectivas otras capturas que se tienen vigentes en el municipio por esta situación tan grave que se está viviendo. Doctor, pese a que las autoridades vienen haciendo un trabajo efectivo en la captura de estas personas por este tipo de delitos, ¿preocupa a las autoridades el aumento de manera exorbitante de este tipo de casos? Eso preocupa y también preocupa el nivel de tolerancia y de alcahuetería que hay en el municipio. De parte de las familias, de parte de algunas instituciones que creen que es más importante el apellido de una familia que no se vea mancillado porque una persona es capturada por violencia sexual. O que una institución reconocida en el municipio no se vea afectada en su buen nombre porque uno de sus miembros resultó capturado por violencia sexual. Esto es un absurdo. El interés superior del niño está por encima de cualquier perspectiva familiar, de cualquier nombre y apellido que tengamos en el municipio y de cualquier nombre de institución también. Entonces, no podemos dar un mensaje de tolerancia, un mensaje de alcahuetería a todo el tema de violencia sexual. Necesitamos que coayuden la justicia para que nuestros niños tengan mejores escenarios de protección. El tema de la violencia sexual en el municipio de Tame se ha ensañado con nuestros niños y esto lo que nos permite concluir es que no hay derechos humanos para los niños en el municipio de Tame. Doctor, ¿se capturó un candidato al consejo en el municipio de Tame por este procedimiento de violencia sexual con menor de 14 años? Efectivamente, se presentó una captura de una persona que había postulado su nombre al consejo municipal para las próximas elecciones. Al día siguiente se efectuó otra captura en la vereda Caribavare también. Cada semana se están dando resultados contundentes. Y aquella persona que tiene esa mentalidad aberrante y enfermiza en contra de nuestros niños debe tener claro un mensaje y es que la justicia no va a tolerar más estos escenarios. Va a actuar con contundencia como lo estamos haciendo en este momento en el municipio de Tame, Arauca. ¿Sigue siendo, doctor, los familiares y las personas más allegadas lo mismo que ellos que tienen cierto poder en algunas instituciones los más allegados, los más responsables de este tipo de delitos? Siguen siendo realmente las personas padrastros, tenemos un modus operandi, personas que se ganan la confianza de las familias, familiares, cercanos, quienes vienen cometiendo este tipo de hechos, pero lo que indignan y a nosotros como institución realmente rechazamos es que la familia quiera callar esto y quiera ocultarlo y quiera poner al niño como si fuera una persona mentirosa, como si estuviera faltando la verdad y el interés superior de estos niños, la protección de estos niños queda supeditada a intereses personales y familiares. ¿Hay denuncias concurrentes de la ciudadanía, doctor, en este tipo de casos o simplemente es por investigaciones? Este año hemos tenido la activación de rutas de atención por parte de la misma comunidad la comunidad ya cree en la justicia y eso nos gusta hay que creer en la justicia ordinaria, la justicia está actuando y aquella persona que haya sufrido este tipo de hechos y que conozca lo invitamos a que se acerque a denunciar el hospital nos ha ayudado enormemente porque allí llegan las personas a exámenes médicos y cuando se identifica un caso por violencia sexual inmediatamente se activa la ruta y se resecciona la denuncia para que podamos entrar a funcionar con todo el andamiaje institucional que existe en el territorio departamental, nacional y municipal.